Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es una tupla. Diferencia con la lista, que tiene paréntesis. Que cómo sabe cuál es, igual que antes sabía cuál era. Aquí sabía cuál era. En Python el recorrido está implícito. Si él ve que es una lista, una tupla, él empieza por el primero y acaba en el último. Sabe cuántos elementos tiene y no hay que poner lista, corchete cero, lista, corchete uno. Es una tupla, tiene cinco elementos, él va uno por uno. Entonces el for es mucho más simple. Es que dónde va a parar. Día, semana, junta, martes, miércoles, jueves y viernes. Fijaros que el sábado y el domingo no están. Y ahora para cada día en esta lista, hoy es tal, a ver si funciona. Vale. El sábado y el domingo no existen. ¿Sabéis el origen de los nombres de los días o no? En inglés. Monday. Tuesday, ¿cuál es? No me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero estamos uno. Dos. First day.